Lucas capítulo 16 parábola del mayordomo infiel dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo qué es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí qué haré porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero cuánto debes a mi amo él dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 después dijo a otro y tú cuánto debes y él dijo 100 medidas de trigo él le dijo toma tu cuenta y escribe 80 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en los en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles quien os confiará lo verdadero y si en lo ajeno no fuiste fieles quien os dará lo que es vuestro ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de dios es abominación amén